La ensaña, Rey Iglesias Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura No la agarre conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock, de la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Pero mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos me noté y perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La rumba en las manos toda esta situación Y la culpa tengo yo, que ella también se sabe Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra Y es que me ayudó, que ella también se sabe Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra Hace más que un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer La culpa fue del ron, de la cerveza y el don Peri La culpa fue del riñón, y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra Hace más que un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Me pasé, me pasé Te pido mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura No la agarre conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del ron, de la cerveza y el don Peri La culpa fue del riñón, y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra Hace más que un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Pero mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos me notí, perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La rumba se guía y llegaba mamá en botella Que culpa tengo yo, que ella también se sabe Ella me amarró el humo de la juca y la campaña aquella Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra No, no, no Hace más que un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra No, no, no Hace más que un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer La culpa fue del rock, de la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra Hace más que un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Me pasé, me pasé Me pasé, me pasé Te pido mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarre conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock, de la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Pero mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos me noté y perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La rumba se guía y llegábamos a botella Que culpa tengo yo que ella también sea bella Me marrió el humo de la juca y la champaña que ella Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo y me desperté con otra Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Es que me pasé, me pasé de copas No, 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 no Me fui a dormir contigo y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer La culpa fue del ron De la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Te pido mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena Terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No, 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 no lo agarres conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del ron De la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Pero mala mía, baby Creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos Melotí, perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La rompé en seguida y llegaba mamá en botella Que culpa tengo yo que ella también sea bella Me marrió el humo de la juca y la campaña que ella Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo I'm such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Tell me when are you closest so Baby come over I think we should give this love a try No, I'll be all right I'll be all right I'll be all right I'll be all right Y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes Jure que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer No, no, no Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes Jure que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer La culpa fue del rock De la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más de un mes Jure que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Y yo me desperté con otra Me pasé No lo vuelvo a hacer Me pasé Pido mil disculpas, es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura No la agarre conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock, de la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Pero mala mía baby, creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos me noté y perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La rumba se guía y llegaba mamá en botella Que culpa tengo yo que ella también sea bella Me marrió el humo de la juca y la estampa en aquella Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra No, 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 hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra No, 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 hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer La culpa fue del ron, de la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Me fui a dormir contigo, y me desperté con otra Hace más de un mes Juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Me pasé, me pasé La ensaya enrique Iglesias Te pido mil discursos